¿Qué ahorro? Porque subimos tu 8% de ahorro habitual al 10% presentando tu tarjeta del Club Carrefour o pagando con la tarjeta Paz. Arganda. 100.0 FM. Servicios informativos con Raquel García Reyes. 2 menos 20, buenas tardes. Continúan los registros en el domicilio del presunto yihadista detenido esta madrugada en San Martín de la Vega. Residía en este municipio desde hacía más de un año con su mujer y sus dos hijos. Según el testimonio de algunos vecinos, se trata de un hombre joven de origen magrebí. La policía está registrando la vivienda en presencia del detenido. Es el único arrestado en territorio español en el día de hoy en una operación conjunta llevada a cabo entre Policía Nacional Española y Cuerpos de Seguridad Marroquís. Precisamente hoy en varios municipios de Marrocos han sido detenidos también 13 supuestos terroristas. Formaban al parecer una red que captaba y enviaba combatientes para el Estado Islámico en Siria. España mantiene su alerta 4 en un máximo de 5 por posible ataque terrorista, según ha destacado hoy el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Enseguida le escuchamos. Antes repasamos otras noticias en titulares con Natalia Sánchez. Baja la delincuencia en la Comunidad de Madrid, aunque todavía se cometen 79 delitos cada hora. En el caso de Arganda del Rey habrían aumentado los daños, delitos y faltas y los robos con fuerza en domicilios, además de la sustracción de vehículos a motor, siendo este último el delito que más ha aumentado en toda la comunidad. Izquierda Unidad de Belilla de San Antonio se opone a la instalación de una gasolinera en el polígono. Mañana presentará una moción para paralizar su instalación porque, dice su portavoz, estaría muy próxima a una zona residencial. El Partido Popular de Arganda del Rey denuncia que por primera vez en 12 años no habrá consejo de cultura previo a las fiestas patronales. Así lo han indicado en una nota de prensa en la que señalan que el actual gobierno formado por el Partido Socialista e Izquierda Unidad ignorarían así a los vecinos argandeños en cuanto a participación ciudadana se refiere. Nos vamos ahora a conocer el tráfico en la comarca sureste de la Comunidad de Madrid. Conectamos para ello con la DGT Conexión que patrocina Olipes. En la actualidad un referente petroquímico internacional con presencia en más de 30 países. Olipes High Quality Lubricants le ofrece la información del tráfico. ¿Cuál es el estado de las carreteras, Alicia Gutiérrez? Buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora se circula muy bien por las carreteras madrileñas. El tráfico es bastante cómodo en la red principal y en la red secundaria. No hay inconvenientes o incidencias que tengamos que destacar. Insistimos en la tranquilidad a esta hora en la zona este de Madrid. Cuidado en la entrada por la A4, la autovía de Andalucía, debido a un accidente que se producía a la altura del kilómetro 12. Olipes High Quality Lubricants le ha facilitado la información del tráfico. Vamos con la información del tiempo. Hoy martes suben las temperaturas. Se nos presenta una jornada con cielos mayormente soleados durante todo el día. Nos situamos entre los 31 grados de máxima y los 18 grados de mínima. De cara a los próximos días, los termómetros comenzarán a registrar temperaturas más altas. Mañana se esperan máximas que superarán los 33 grados. Y a partir del fin de semana, cielos más cubiertos, pero temperaturas de hasta 36 grados. En este momento nos encontramos a 25 grados en Arganda. Martes 25 de agosto nos centramos en San Martín de la Vega porque la policía continúa registrando la casa del presunto yihadista detenido en el municipio esta noche dentro de una operación conjunta con Marruecos. El hombre vivía en el municipio madrileño de San Martín de la Vega con su mujer y sus dos hijos desde hacía un año y medio. Según el testimonio de algunos vecinos, se trataría de un hombre joven de origen magrebí. El detenido es el único arrestado en territorio español en el día de hoy en una operación, como decimos, conjunta con la policía magrebí en la que se han apresado a 13 presuntos terroristas más en Marruecos. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha atendido a los medios a su entrada en el Congreso de los Diputados. En fin, con esta operación, en lo que llevamos de año ya son 48 las personas detenidas en España, a las que habría que sumar las 19 detenidas en terceros países, incluidos los 13 de hoy, que dan un total de 67 personas detenidas, en virtud de la cooperación policial y judicial que mantenemos. Hemos de tener presente que estamos enfrentándonos a un terrorismo, el terrorismo yihadista, terrorismo internacional, que es un terrorismo deslocalizado, en donde el lugar en donde son detenidos tiene una importancia relativa, en la medida en que, como sabemos, la captación, el atentamiento lo realizan fundamentalmente y la radicalización a través de las redes sociales. Luego es otro país, a lo mejor, en el que se les entrega las armas y finalmente planean y ejecutan el atentado desde otro lugar. Una decena de agentes del Cuerpo Nacional de Policía inspeccionan todavía el domicilio de este hombre detenido en San Martín de la Vega, como decimos, en busca de pruebas de esa supuesta implicación en una red que captaba y enviaba combatientes para el Estado Islámico. Durante la mañana, varios agentes con la cara cubierta con pasamontañas han ido entrando en la vivienda, que se ubica en un edificio de dos plantas, en el número 5 de la calle Rivera. El registro se está efectuando en presencia del detenido, cuya identidad no ha sido confirmada. Fuentes municipales confirman que las labores están siendo coordinadas por Policía Nacional, en colaboración con agentes de la Policía Local de San Martín de la Vega. Se mantiene acordonada la zona del inmueble, donde se ha desarrollado también la detención, ya que poco a poco se han ido llenando de curiosos cuando se han ido conociendo más detalles sobre esta información. Los registros se trasladarán al locutorio, al que está vinculado el supuesto yihadista. Los efectivos tienen intención de proseguir esas pesquisas en el negocio. Las investigaciones se han centrado en una red que coaptaba y enviaba combatientes extranjeros a la región sirio-iraquí para unirse a la organización terrorista DAESH. Las actuaciones en España de la Policía Nacional y Marroquí han sido coordinadas por el titular del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional. Según datos de Interior, hasta este momento, 126 violentos residentes en España se han desplazado a zonas de conflicto para luchar con el Estado Islámico y 25 de ellos habrían muerto inmolados o en combate. Nos amplía la información el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Y es una muestra, además, esta operación de la magnífica colaboración que a nivel bilateral mantenemos entre los servicios de Marruecos y de España. Se precipitó cuando detectamos que el líder del grupo mantiene fuertes vínculos laborales y sociales con la ciudad de Melilla. Y eso hizo que, insisto, se trabajara conjuntamente y que se haya explotado la operación simultáneamente, como digo, en Marruecos y en España, en la medida en que todos integran una misma red. Actualmente España se encuentra en la alerta 4 de riesgo terrorista de un máximo de 5, un nivel que se considera de elevado riesgo como objetivo de posibles atentados, por lo que se han incrementado los protocolos de seguridad, aumentando la presencia policial en aeropuertos y comunicaciones ferroviarias. Bueno, todos los países estamos amenazados. Todos los países nos oponemos a estos bárbaros. Ya hemos dicho que no es una guerra de religión, sino una guerra de la barbarie, contra todos aquellos que se oponen a esa interpretación absolutamente fanatizada del Islam, que no tiene nada que ver con el auténtico Islam. De hecho, los principales y primeros afectados son países musulmanes, de religión musulmana principalmente, como sabemos. Pero a partir de ahí, es evidente que en los 5 continentes se están produciendo atentados de estos grupos. Si pasa usted revista, verán que en Canadá, Estados Unidos, en diversos países de Europa, África, etcétera, en Asia, se están produciendo atentados. España no es ajena a esa amenaza, pero es lo cierto que en España, pues, en estos momentos, desde los atentados de Agliebdo, el pasado 7 de enero, estamos en nivel, nos pusimos en nivel 3, incrementamos a nivel 4 el pasado 26 de junio, con ocasión de los atentados de Susa, en Túnez, de Francia y de otros países. Este año se ha desarrollado una veintena de operaciones contra el terrorismo yihadista, que terminaron con más de medio centenar de detenciones. Una de ellas, en Acoruña, un varón acusado de enaltecimiento al terrorismo por Internet, al vender prendas de vestir con emblemas y fotografías de atentados. El suso dicho quedó en libertad con cargos. También se han producido detenciones en Lanzarote y Alemania, y actualmente la operación continúa abierta. Más noticias. Belilla de San Antonio celebra mañana su pleno ordinario en él. El Grupo Municipal de Izquierda Unidad presentará una moción con el objetivo de paralizar la instalación de una gasolinera en el polígono. Aseguran que la ubicación elegida por la empresa está muy cerca de la zona residencial y consideran que, pese a que los permisos sean correctos y la legislación vigente permita llevarlo a cabo, será algo muy negativo para los vecinos. Antonio Montes es portavoz de Izquierda Unidad en Belilla. No estamos de acuerdo con una cuestión de sentido común. O sea, aunque la ley te diga que puedes poner una gasolinera al ser un polígono industrial, ese polígono industrial y esa unidad está a 12 metros de las viviendas de los vecinos. Y entonces el sentido común te dice que a 12 metros de las viviendas de los vecinos, a 12 metros de las viviendas de los vecinos, pues no puedes poner una gasolinera. O sea, ese es el principal motivo, no hay otro motivo más que eso. Montes señala que independientemente de la valoración técnica y legal del proyecto, las medidas de seguridad resultan muy complejas ante un posible incidente debido a la proximidad con las viviendas. Que haya un pequeño accidente, tienes las viviendas a 12 metros. O sea, es que por más que tú quieras hacer y tal, luego es una esquina, es una esquina donde hay un montón de tráfico y al ser unos sortidores pequeños, que decía la gente, no, claro, cuando son los sortidores pequeños no hay mucha gente, no, al revés. O sea, tú imaginas que sales del polígono industrial, tienes la gasolinera y te has quedado, la ponen un... porque pueden negociar y ponerla un poquito más barato y se pueden formar unas colas ahí y ponerse peligrosas esas colas en esa esquina y en esa curva que están. O sea, entonces tiene unas condiciones. Luego son los ruidos, que están tan cerca de los vecinos. Más luego el tema de los gases que echan la gasolinera, los olores. O sea, es que el sentido común te dice que no puede estar. Aunque en Madrid, como te ponen la justificación, aunque sea una normativa que el Estado que te lo permite, el sentido común te dice que no. Consideran que existe falta de transparencia en la concesión de las licencias y un diseño urbanístico erróneo. Los vecinos se oponen y, por ello, proponen otra ubicación porque asegura el portavoz de Izquierda Unidad en ningún caso pretenden perjudicar a la empresa. Por ejemplo, tienes una ubicación detrás del... al lado del tema de Gabilán y en el tema de los chinos, que está a unos 100 metros más para atrás, que está detrás de las naves y tal, además que tienes un montón de espacios y tienes un montón de metros para que los coches puedan meterse y tal, que ahí no tendríamos ningún problema. O sea, el problema es que está a 12 metros de los vecinos. Es una cuestión de sentido común. O sea, 12 metros de las terrazas, 12 metros del portal, 12 metros del centro del pueblo. Que estamos hablando del centro del pueblo, que no estamos hablando de la periferia. O sea, que nosotros no queremos perjudicar ni a la persona que va a montar la gasolinera ni a nadie. Por su parte, la empresa Proteogestión ha dicho que no instalará una gran gasolinera sino solo un surtidor en Belilla de San Antonio. Cambiamos de asunto. Baja la delincuencia en la Comunidad de Madrid, aunque todavía se cometen 79 delitos cada hora. Así lo han indicado los datos del Ministerio del Interior, en el que se compara el primer semestre del año 2015 con el mismo periodo del año anterior. En el caso de Arganda del Rey, habrían aumentado los daños, delitos y faltas y los robos con fuerza en domicilios, además de la sustracción de vehículos a motor, siendo este último el delito que más ha aumentado en toda la comunidad. Aunque eso sí, también hay datos positivos porque ha disminuido la delincuencia violenta y los robos con fuerza e intimidación. En su caso, Rivas Bacia Madrid se sitúa entre los primeros municipios de más de 50.000 habitantes en casi todos los tipos de delitos. Las cifras muestran una elevada problemática en delitos por daños, faltas, hurtos y robos con fuerza en domicilios. Aunque el ministro del Interior afirma que ha disminuido la criminalidad en algunas zonas de atención preferente, como es la Cañada Real. Más cosas, el Ayuntamiento de Nuevo Bactán rechaza que los vertidos denunciados sean residuos ilegales. Fuentes municipales aseguran que son restos de unas obras acometidas en el municipio hace ahora tres meses. Unas obras de asfaltado. Señalan que la zona ya está siendo acordonada y en breve procederán a retirar esos escombros. Un vecino de Nuevo Bactán denunció a la Guardia Civil el abandono de residuos en dos ubicaciones de la urbanización de Eurovillas. Los dos, por una parte el primero en el Centro Cultural Balmores en una parcela destinada al aparcamiento. Por otra parte se habría producido otro vertido tras la reforma de la pista de hockey en pleno centro de la urbanización. El vecino asegura que durante los trabajos de rehabilitación de la pista no se ha vallado la zona ni se ha señalizado. El material sobrante se ha acumulado y se ha convertido en una escombrera ilegal en un espacio deportivo. Cambiamos de asunto. El Partido Popular de Argana del Rey denuncia que por primera vez en 12 años no habrá consejo de cultura previo a las fiestas patronales. Así lo han indicado en una nota de prensa en la que señalan que el actual gobierno formado por el Partido Socialista e Izquierda Unida ignorarían así a los vecinos argandeños en cuanto a participación ciudadana se refiere. Los populares afirman que el equipo de gobierno actúa en contra de su programa electoral según dicen al no escuchar a las asociaciones del municipio y al resto de los partidos políticos que están representados en este consejo para confeccionar así las fiestas en honor a la Virgen de la Soledad que se celebrarán a principios del mes de septiembre. Además critican que en el Festival Arganda en vivo no se cuente con la asociación de bandas locales. Los populares muestran su preocupación según dicen por el menosprecio que el gobierno muestra con los verdaderos protagonistas de las fiestas que son los propios vecinos de Arganda. Y Madrid mejora sus datos de turismo de hecho el gobierno considera que son las mejores cifras de los últimos 15 años. Carlos Moreo, cuéntanos. La Comunidad de Madrid registra un récord en su número de turistas desde 1999. Supone un aumento de casi un 10% en el número de pernoctaciones respecto al año anterior muy por encima de la media nacional. El Instituto Nacional de Estadística avala la recuperación de este sector. Los turistas se quedan de media unos dos días visitando Madrid. Cristina Cifuentes, presidenta regional valora positivamente estos datos. La semana pasada pude adelantar ya unos datos muy positivos sobre el número de viajeros que han llegado a Madrid. Hoy hemos sabido los datos del mes de julio de las pernoctaciones realizadas por parte de los turistas. Son casi 950.000 turistas que han pernoctado en Madrid en el mes de julio. Es una cifra superior a la del mes de julio del año pasado y viene a confirmar esta buena tendencia y la evolución positiva del turismo en Madrid. Cifuentes hace hincapié en impulsar este sector por el que ya apuesta a su ejecutivo. Solamente insistir en la necesidad y en el objetivo que tiene este gobierno de que Madrid Capital sea una de las grandes capitales turísticas de Europa y de todo el mundo y que la comunidad de Madrid también se convierta en un punto de referente para el turismo en el resto del mundo. Ese es el objetivo y en ello vamos a trabajar precisamente para incidir en la gran potencialidad que tiene Madrid en el desarrollo del turismo, del turismo gastronómico, turismo de compras, turismo cultural y en general todas las posibilidades que ofrece una comunidad como la de Madrid. Desde que comenzara el año Madrid ha registrado más de 6 millones de viajeros alojados en establecimientos hoteleros. Y continúa la consulta ciudadana Ripense. Desde mediados de julio el gobierno municipal está preguntando a sus vecinos para conocer cuáles son los temas que más les preocupan. El Ayuntamiento de Rivas les pide opinión sobre las diferentes comisiones de trabajo que tienen lugar en el marco del Consejo de Ciudad, el principal órgano de participación pública del municipio. Se realiza a través de un sistema de encuestas online que según indica el consistorio facilita el acceso y la participación vecinal ya que es una aplicación sencilla e intuitiva. Además, las respuestas son de esta forma mejor gestionadas por la administración que elimina la burocracia y el papeleo innecesario. Rubén Tadeo es concejal de participación. Sale desde el Consejo de Ciudad lo que queremos es en base un poco a la información que ya habíamos recogido a través de los diferentes observatorios de la ciudad y de las asambleas de los tres barrios de Rivas pues lo que queremos es que la ciudadanía sea la que opine sobre qué comisiones de trabajo van a estar dependientes del Consejo de Ciudad. En base a eso nosotros ya hemos hecho unas propuestas por esa información que habíamos recopilado más la comisión que es fija que es la del seguimiento del reglamento de participación y la de los vecinos que son partícipes de los consejos de los consejos de administración de las empresas públicas esa es fija en base a reglamento hemos hecho una primera propuesta pero queremos que sean los vecinos quienes hagan unas propuestas definitivas de las comisiones de trabajo. Entre las propuestas se les pregunta sobre el presupuesto municipal o sobre la auditoría ciudadana Desde una comisión de seguimiento de la gestión municipal que ya llevan trabajando bastante años en Rivas en las cuales los vecinos se les presentan los presupuestos anuales son los encargados de revisar las diferentes partidas municipales así como participan también en los nuevos presupuestos que se plantean luego para para el ayuntamiento en base a los cuales pues aclaran todas las dudas que puedan tener hacen diferentes propuestas de hecho una de las propuestas que sale de ahí por ejemplo fue el pago fraccionado de impuestos y es una es una propuesta que se aceptó se vio que era viable administrativamente y económicamente entonces se implantó como norma ya en el municipio Pueden votar un máximo de tres opciones además podrán proponer ellos mismos otras que no aparezcan en ese listado Eso es entre las propuestas que nosotros hemos estado haciendo que son por ejemplo esa comisión de seguimiento de la gestión municipal la comisión de seguimiento del reglamento de participación ciudadana que es fija hemos hecho algunas propuestas como es una comisión que estudie la municipalización de los servicios que tenemos en el ayuntamiento entonces vea la posibilidad de ir un paso más allá en el avance de la municipalización y otra de ellas de las que se han propuesto también como nuevas este año es el estudio completo de toda la movilidad en general del municipio desde el recorrido de autobuses como la zona metro TFM como el servicio de bici en Rivas como taxis compartidos como incluso trayectos compartidos Están llamados a estas urnas online los mayores de 16 años hasta el 15 de septiembre pueden votar todos los vecinos y vecinas que estén empadronados en Rivas hacia Madrid simplemente tienen que acceder al link que aparece en participación en la página web municipal hay un banner también que pueden acceder directamente y lo único que necesitamos son unos datos de usuario un correo electrónico y un DNI para verificar el padrón municipal y en base a eso ya como cualquier cuenta de usuario pueden acceder y votar aparte de esta encuesta ese usuario luego se utilizará para las diferentes encuestas que se lancen o para los espacios de participación que van a seguir funcionando en Rivas En esta ocasión la encuesta solo se puede hacer a través de este cuestionario web en el caso de que haya ciudadanos que necesiten ayuda para rellenarla podrán acudir a la casa de asociaciones Una y 59 minutos como último apunte les indicamos que la farmacia que está de guardia hoy martes 25 de agosto en Arganda es la que se encuentra en la calle Tiendas número 4 Y hasta aquí nuestra información diaria correspondiente al sureste de la Comunidad de Madrid ahora les dejamos con más noticias noticias nacionales e internacionales volveremos mañana a eso de las 12 y media con Medios Días en la Onda dirigido y presentado por Jorge Plaza Le recordamos nuestro teléfono de contacto es el 91 872 9916 también nuestra página web www.radiosurestemadrid.com donde nos pueden sintonizar online en directo Que pasen una buena tarde Noticias de las 2 Hasta mañana Son las 2 de la tarde la 1 en Canarias El comportamiento de las bolsas esta semana tiene un toque de ducha escocesa Tras el chorro frío de ayer siguen las caídas en Asia pero en Europa los mercados parecen recuperar el tono con los cazadores